¿Dónde va a eso a sabor? Te has podido decir una cosa ¿Qué? Que cada vao... ¿Seguro que más o menos tengo que ver? No Yo me agrada James, así que lo escucho muy Que no te agrada James No, no, sí, sí, me agrada Has de tener una experiencia ¿Estás grabando? Ahora sí Para mí es un año Que he pasado muy bien He conocido una nueva gente Creo que soy un crack Yo me he pasado muy bien He tenido una experiencia Y... No, no, pero He conocido una gente muy coñonada Y he aprendido mucho Y entonces He aprendido a valorar Coses Y... No... 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 No...